Hola Leo, hoy es miércoles 3 de julio de 2019 y la intuición matiza tu signo y te ayuda a aplicar tus ideas de forma fecunda en los planes que se te estén ocurriendo. Posiblemente estés iniciando ahora un proyecto por cuenta propia. Es miércoles y la luna acaba de comenzar su andadura, así que eso te vuelve tremendamente intuitivo o intuitiva. Dale el sí a esa persona que te interesa sentimentalmente. Haz como te indica tu corazón y, por supuesto, tu intuición. Aparece en tu vida alguien que debes aceptar o rechazar sin esperar tanto. En cuanto al viaje proyectado, hazlo. Un amigo o amiga necesitará que le ayudes en algo de dinero. Puede ser dándole dinero o puede ser a través de un consejo que le permita ganar más dinero. Ayúdale o ayúdala, pero no te endeudes tú. Nada de dudas. Te enfrentarás a personas poco confiables que tratarán de sacar ventaja en tus negocios. Así que, día en el que extremar las precauciones a la hora de revelar cuáles son tus trucos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, evita hoy las comidas tarde por la noche. No sobrecargues tu organismo con actividades que te causen insomnio, particularmente si al día siguiente debes madrugar. Lo que más necesitas ahora es un sueño reparador y mucho descanso. El equilibrio lo es todo, así que no lo olvides. En cuanto al trabajo, se aproximan momentos expectantes en tu horizonte laboral y tu campo magnético es muy positivo. Tendrás de tu parte los elementos para solicitar de tus jefes un aumento de sueldo y un mejoramiento en tu trabajo. Si no tienes trabajo todavía, insiste, porque pronto lo tendrás. Para el ámbito económico no es momento de litigios legales. Si has tenido alguna pérdida de dinero por haber confiado en personas inexpertas, no pierdas más tiempo ni recursos tratando de recuperarlo todo si ello envuelve costosos procedimientos con abogados. En cuanto al amor, tal vez hayas sufrido frustraciones sentimentales en el pasado, acentuadas inclusive por el movimiento astral de Júpiter, que ahora, como además está en su fase un poquito descontrolada, puede ser que te genere un poco de ansiedad en el amor. Pero ahora los aspectos astrales cooperan contigo para que puedas restablecer la armonía perdida. El amor renacerá nuevamente en tu horizonte. Si estás soltero o soltera, es hora de encauzar tu energía en la dirección correcta para que puedas expandir tus horizontes sentimentales durante esta etapa de tu vida. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de transformación y la agilidad mental que te envuelve. En negativo, lo que tienes que evitar es la desubicación o la exageración. Y también cuidado con decisiones impulsivas basadas en conflictos de intereses. En cuanto al ámbito estudiante, hoy como estudiante, curiosamente, tienes un día en el que la ambición propia tuya supera todas las expectativas. Así que, como te sientes poderoso o poderosa, tus estudios también van a repercutir de esa forma. Por ejemplo, pues siendo más consciente de las cosas que haces, potenciando más las ganas de estudiar y todo lo que envuelve a esa situación. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio tienes un día en el que dejas claro cuál es tu postura y Scorpio también se abre ante ti de una forma maravillosa. Es como que los dos os exponéis tal cual sois. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio tienes un día muy intelectual en el que podéis hablar absolutamente de todo, tanto bueno como malo. Incluso lo malo tendrá una perspectiva buena, o sea, sin conflicto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes armonía, felicidad y tranquilidad. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!